Renault Colleus Intense modelo 2019, 17.000 km, su versión 2.5 4x4, con 170 caballos, luces LED inteligentes, techo, barras de techo, llave inteligente encendido por botón, antena tipo aleta de tiburón, apertura del baúl eléctrica, cámara y sensor de reversa original de fábrica, el vehículo se parquea solo, en línea, paralelo y en diagonal, cuatro virus eléctricos, silletería eléctrica, cuero microperforado, control de velocidad crucer, limitado de velocidad, computador de a bordo, sensor de luces y sensor de lluvia, emergencia eléctrica, aire acondicionado dual, techo panorámico.